Para mí, yo creo que la prepa Ibero fue, o hasta la fecha, es una de las mejores etapas que pude haber vivido. Las herramientas que me dio la prepa Ibero para mi formación académica fue totalmente el compromiso social, el ver por los demás, no solamente por mí, y ser siempre empático con todas las personas. La formación ignaciana, todo ese sentido que me ha acompañado a lo largo de mi preparación universitaria, porque el aprender a servir para servir ha sido un elemento muy importante, al igual que los amigos que me dejó la prepa. Creo que lo más valioso es esa experiencia cercana con ellos, en donde ellos también te apoyan, buscan que mejores como persona, y pues francamente no podría tener algo mejor que la prepa Ibero Puebla. Conocí a gente increíble, también en la universidad, gente que admiro muchísimo, y yo creo que eso marcó en mi camino de proyecto de vida, muchas pautas, muchos valores. Ver a través de otros ojos y espacios. Y las experiencias que me dejó la prepa fueron demasiado importantes para mi formación profesional, ya que me puedo poner en el papel de las personas y en sus zapatos y entenderlos mejor. La Ibero Puebla para mí es mi alma mater, y muchas felicidades por su 40 aniversario. ¡Felicidades! 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 ¡Muchas felicidades! Gracias por estos 40 años de la Ibero Puebla.